Llegaron, llegaron, para entusarte el sentido auditivo, interpretando música con clase, variada y actualizada, inmortalizando la música sentimental, inmortalizando la música sentimental, haciendo desgarrar suspiros desde lo más profundo del alma, con la creación de las rancheritas. Las rancheritas, prepárense, prepárense, para recibir sobre este escenario, a la dinastía, a la dinastía de los hermanos Baten, los hermanos Baten, 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 a punto de desbordar el derroche musical, con fuerza, con fuerza, con fuerza, con fuerza, total. Y con la ovación de este público, y con la ovación de este público, se presenta, una de las grandes marimbas orquestas de Guatemala, que se ha ganado el corazón de su gente. Haciendo vibrar, haciendo vibrar, cada escenario, con la humildad, y la sencillez, que les caracteriza, para ustedes llega, unión, unión sanpedrana, unión sanpedrana, impacto total, impacto total. 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 Donde tú me esperabas, porque has tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor, yo le he entregado a mi corazón Porque yo quiero a mi morenita, y estar con ella es tu ilusión María, María, María Elena, María María, linda morena María, María, María Elena, María María, linda morena María, María, María Elena, María María, linda morena Vamos a la pista de baile, damas y caballeros, vamos a bailar Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu labio rojo Es que lindo pelo, que lindo cuerpo, pero más lindo tiene tus ojos Venga mi brazo linda morena, destrozaremos de nuestro amor Si por la noche tú me soñabas, yo ya deseaba darte mi amor Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde mi chonza siempre la haré María, María, María Elena, María María, linda morena Marí, María María, María Elena, María María María, linda morena Marí, María María, linda morena Arriba, 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 la gente de esa noche Que la música de la fuerza total De Dios, San Pedrana Ya te fui, te me dejaste Sin el calor de tu amor Te has dejado un sol muy triste Y al pargar de silencio Ya te fuiste, va, ya siempre Y sé que no volverás Solo quedarán recuerdos De lo que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste No te pude detener Ya se hacía el cielo y la luna No te pude convencer Ya te fuiste, ya te fuiste No te pude detener Aquí te estaré esperando Por si quisieras volver Ya te fuiste, va, ya siempre Y sé que no volverás Solo quedarán recuerdos De lo que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste No te pude detener Ya se hacía el cielo y la luna No te pude convencer Ya te fuiste, ya te fuiste No te pude detener No te pude detener ¿A qué te estaré esperando Por si tú quieres volver? No te pude detener No te pude sacrifice Dice, es uno de los patricionadores de Unión Zapedrana Allá en Estados Unidos para Bosualdo, Galer y Viejo Con toda la humilla, Galer La guitarra es un gemelo a ver, toca no a ver Si la guitarra toca en la cuarta, a la mujer empuñada la que la pierna La guitarra toca en la mujer, si no la toca en la mujer Si la guitarra toca en la cuarta, a la mujer empuñada la que la pierna La guitarra toca, toca en la cuerda, a la mujer tocan, toca en la pierna La guitarra toca, toca en la cuerda, a la mujer tocan, toca en la pierna Saludos a mis amigos de la Asociación de Jóvenes del 1 de Enero 2022 Amigos de Cien Puntes Ante, para Catancita Hubertinaco Se presenta su gran concierto, los ritmos de la sierra La guitarra toca, a la mujer tocan, toca en la cuerda, a la mujer tocan, toca en la cuerda La guitarra tiene figura de diferentes maneras La guitarra toca, a la mujer tocan, toca en la cuerda, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me encontraba sin trabajo, iba para arriba, iba para abajo No sabré votar, no habré algún trabajo Iba para arriba, iba para abajo Porque en mi país hay mucho trabajo Yo me fui para Nueva York, me encontraba sin trabajo Yo me fui para Nueva York, me encontraba sin trabajo Iba para arriba, iba para abajo No sabré votar, no habré algún trabajo Iba para arriba, iba para abajo Porque en mi país hay mucho trabajo Ay mami, ay mami, ay mami Ay mami, ay mami, ay mami Ay mami La hierba se movía, se movía, se movía 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 Dámelo mami, dámelo mami Dámelo mami, dámelo mami Dámelo mami, dámelo mami Dámelo mami Pero si se parece muy duro Se equivocan Nada Saludos y caballeros, bienvenidos y bienvenidas A todos los amigos que nos acompañan Buenas noches, familias A todos los amigos de la Junta Directiva También a los paisanos en Estados Unidos Gracias por invitarme, amigos Mañana estaremos allá en Chucholec primero Campeones o comidas A los amigos de San Jean, pasado mañana San Pedrana San Pedrana Saludos a los amigos de San Juan, la gente me que es San Pedrana San Pedrana ¡Viva para arriba! ¡Viva para abajo! Yo siempre buscando ¡Viva para abajo! ¡Viva para arriba! ¡Viva para abajo! Porque en mi país no hay mucho trabajo ¡Viva para abajo! Para que le mando mi amor Me encuentro sin trabajo Para que le mando mi amor Pues me encuentro sin trabajo Me encuentro para arriba, me encuentro para abajo Se me buscaba, me hubo trabajo Me encuentro para arriba, me encuentro para abajo Porque en mi país no hay mucho trabajo Se me buscaba, me encuentro para abajo 20 años de prisión Vamos a tratar la manera de complacer a todo el mundo A todos los buenos amigos que hoy nos acompañan Bienvenidos entonces Vamos a seguir complaciendo con más Bueno por acá vamos a complacer por ahí amigos Que por acá nos acompañan esta noche Nos solicitan música especial también Con tu gusto complacemos Vamos a decir así Hablamos a toda la gente directiva De acá del Río Bundo Y a toda la familia Torres ¡Gracias! 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 En medio pasillo lópez Hasta allá En Colorado En los Estados Unidos En Colorado Traigo sentimientos Pero amor Adentro En el verabundo De mi corazón Viajaste excepciones Que me trajo el tiempo Una historia negra Y un maldito amor La mujer que quise ver el cruz Por otros Le seguí los pasos Y maté a los dos Yo no fui culpable Por ella y estaba loco Lo fue por los celos Y loco por su amor Las leyes de la tierra Se dieron mi sentencia Me dieron sin clemencia Me llamo de prisión Y aquí estoy prisionero Mirando tras las lejas Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Y aquí estoy prisionero Y aquí están la lluvia Y aquí estoy prisionero Saludos a Andy y vecinos, a Zayán Huehué, a Zayán El Capote, saludos a Amiga No Comercito, a todos los hermanos vecinos, un gran saludo. Saludos a Amigo Franklin, Franklin y vecinos, saludos a su nena Ashley, a la pequeña Ashley, un gran saludo. Saludos a la familia Araceli, gracias por la cena, toda su familia, gracias por la cena. Saludos a Amigo Franklin, Franklin y vecinos, saludos a su nena Ashley, a la pequeña Ashley, un gran saludo. Saludos a Amigo Franklin. Saludos a Amigo Franklin. Traigo un sentimiento En el mero mundo de mi corazón Miegas excepciones Me trajo el negro Una insolida negra Y un maldito amor La mujer que quise Me dejó Le seguí los pasos Y maté a los dos Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco con los celos Y loco por su amor Las leyes de la tierra Citaron mi sentencia Me dieron sin clemencia Veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero Y va contra las brejas Únicamente el cielo Donde se encuentra Dios Saludos a la gente de Pueblo Viejo 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 Allá en el cerro, ya que empató Como esterando, tú eres primo Y yo le canto con gran amor 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 Unión San Petrana Unión San Petrana Mi amigo Tapalito Un saludo Un famoso pie grande Un saludo 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 Cuando sé que no soy yo y me muero El destino no quiere ver pasar Y como decirte Que no quiero que ese amor que me enseñe Que se brote de un día y yo te espero El destino no nos tiene que portar Bueno como te eres yo mismo Si no estás al lado mío Ya me largo estos meses Si me estás junto a ti Y con esas sonrisa Que cambia la vida, mira, mira Yo no puedo soportar Si tú no seas la que me amas Y como mirarte A esos ojos que me dejan querer Cuando sé que no soy yo y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y como decirte Que no quiero que ese amor sea pasajero Que de pronto se brote de un día y yo te espero El destino no nos tiene que portar ¡Ahora! 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 Las almas arriba, las almas arriba, las almas arriba Pa, 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 ra, pa, pa Aún no sé quién es, no debes saber en mis pies Así que como a la rata, a la flota y a Belín para perderlo después No quiero hablar de ese tema, pero es mi mayor problema Y esta es siempre portada a toda plana, cada mañana en el diario de mis penales Se enciende, mi tortilla Se enciende, porque el día se va por hoy Yo que sé que no te mando de mi bebé Y siempre sigo a estar Yo que sé que no soy de mi bebé Mi chica es de humor Mi chica es de humor Y a los dos en la pista de baile Escucha cuando hablo yo Se hace algo desingenuo Y luego me contradice Por placer, para ser Que el día me ruborice Y le dije a los veinte Y ella probablemente No se va para jugar No me va a trascornar No creo que ese grama viviente Se enciende, mi tortilla Se enciende, porque el día se va por hoy Yo que sé no te mando de mi bebé Y siempre sigo a estar Yo que sé que no soy de mi bebé Mi chica es de humor Mi chica es de humor Predonciones Torres, en vivo Unión, San Petrana Unión, San Petrana No se va a dar Música Mamalito Se siente coquetilla, se va a por ahí Yo que sé donde va, donde vive Y siempre es igual Yo que sé que no soy de este nivel Mi chica de humor Mi chica de humor Ok mis amigos, bienvenidas a la mesa, bienvenidas y bienvenidas Seguimos con más, con más cumbia Vamos con esto, es así Un saludo para los amigos, el gallo chino Puedo no roncar por las mañanas Puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hasta Lima, lanchas O meterme con mi espada para no perder tu amor Y puedo ser tu piel, tu piel Todo lo que tú imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración Era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo mi corazón Te ponerme de esta canción Quiero casarme contigo Quédame a tu lado Quiero irme decirlo por tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que me venga contigo Ponerme en tu brazo Tu lucha, amor Por eso yo quiero Puedo boxear en las olimpiadas Puedo bandigar por tu perdón Puedo subirme hasta Castellana Agua fría por las mañanas Y alinear en el unión Y puedo ser tu piel, tu piel, tu piel Todo lo que tú imaginas Todo lo que tú imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración Era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón Quédame por mi esta canción Quiero casarme contigo Quédame a tu lado Quédame en el destino Por tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que me venga conmigo Ponerme en tu brazo Tu lucha, amor Por eso yo quiero Atención Quédame en el destino Quédame en el destino Quédame en el destino Por tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que me venga conmigo Ponerme en tu brazo Tu lucha, amor Por eso yo quiero Saludos a la familia Karen Nos han pedido morir A la causa fuiste Vamos a nos dar ratito Muchachos No tengan pena Porque aquí nos vamos Hasta las once De la noche ¡Eli! ¡Eli! ¡Naro! ¡Bajo en este! ¡Bajo en la rana! ¡Ay, doctoruga! ¡Cabeza de tortuga! Se respira, se levanta Y empieza a molestar Se va estirando Se va estirando Se pone bravo Aunque le estés acarichando Pero la oruga Se pasa de charuga Y a veces Que madruga Y empieza a molestar Se va estirando Se va estirando Y del coraje Del color Le va cambiando Mi oruga Se fue a pasear La lleva por todita La ciudad Descerca, 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 descerca ¡Eli! Cuidado, 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 cuidado Cuidado con ese animal ¡Pero qué loco! ¡Chino! Pero la oruga Se pasa de taruga Y a veces Y a veces Que madruga Y empieza a molestar Se va estirando Se va estirando Y del coraje Hasta el color Le va cambiando Mi oruga Se va a pasear La lleva por todita La ciudad Bailo toco Cosa pedrana En mi oruga Y al llegar Despiértame en la oruga Y a veces Que saruga Y aunque a veces Que saruga Deligosa De verdad Despiértame en la oruga Y a veces Que saruga Y aunque a veces Que saruga Deligosa De verdad Despiértame en la oruga Y a veces Que saruga Y aunque a veces Despiértame en la oruga Y a veces Que saruga Deligosa De verdad Importa Importa A los amantes En las sombras Aurelia Secarías Aurelia Secarías Saludos 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 El Agüira Power Vamos Peter Peter Astomáquina George Esto se llama Imortal Jorge Nada más Caballeros De la batería Walter Jorge Jorge Oye Walter Y sigue el ambiente esa noche Pregunto por ahí si están animados, si están contentos ¿Dónde están los hombres chico en esta noche? ¿Dónde están los hombres? Arriba, 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 arriba Esa me gusta muchachos Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas Por ahí nos solicitan la chona Por ahí nos solicitan la chona Ya viene la chona Desviértame la 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 desviértame Bueno, por ahí nos han solicitado la chona. También vamos a conversar con la chona. Saludos a nuestros amigazos por acá disfrutando con su parejita. Qué alegre. Vamos a continuar con más música. Antes que sos el dinero, yo no puedo comprar tus amores. Y aunque fuera un hombre rico, y no gastaba en comprar a las flores. Ahora tienes, quien te pagué, los caprichos que siempre has tenido. Yo te quise. 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 Y ahora solo deseo. Porque fuiste. Yo te quise. 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 Llenarte de besos La mejor manera de decirte todo De manera hermosa Lo que por ti siento De poder cantarte música romántica Y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica Cada vez el amor Ese será la ternura El alma Melodía de amor Pasión que me descarra Horación para dos Que en verdad se amas Por ti con música romántica Te arrojo la carición Aunque me hagas falta Antes te puedo avisar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Voy a cantar un corrido Escuche muy bien mis compás Para la reina del sur Traficante muy famosa Nacida ya en Zidanoa Llenarte a Teresa Pesosa El bueno le digo a Teresa Te dejo mi celular Cuando lo escuches Friesita No trates de contestar Es porque ya me torcieron Y tú tendrás que escapar El bueno la fila era Y lo ento muy atento Al jardín de Ciudad Juárez Les hizo muchos bajados En un avión de Tercella En la sierra lo mataron Digo en Pinias de Ovalgas Que les amas a escapar Tengo un amigo en España Allá te puede esperar Me debe muchos favores Y te tendrá que ayudar ¡Echele coperito! ¡Echele ganas hombre! ¡Echele ganas! ¡Con fuerza! ¡Total! ¡Total! En la cultura y yo Yo lo que le hace tan padre Yo estaba en mi arriba Y yo ya sabía de hablar Que no se comía las mieles Y yo todavía vale el cambio A mí me enseñó un amigo Cuando va a ir a la ruina Que las sombras le codican Al tiempo en el mar Si arriman No por miedo a los coyotes Nos vamos a crear gallinas Música Si que pasó la mañana Sos menos para la muerte Por eso se marcha a ser amor Por eso cambió mi muerte Por eso me pide valores Porque soy muy influyente Porque soy muy influyente Música Música En la ciudad de Madrid Tengo muy buenas contactos Conozco más colombianos Con los llagos Buenos ratos Música ¡Sinaloa! Música 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 No me explico cómo el diablo se va a caer Por fortuna yo soy hombre y sé perder No es mi estilo la venganza en el amor Sin rencores yo también te digo adiós Si te encuentro ni me acuerdo corazón Hazme cuenta que lo que pasó voló Camila que suelta presa está perdido Quien no sufre decepción nunca ha creído Negar que sufres por amor es autoengaño Navigación del corazón es amar y ser amado Otro grupo firme Saludos para Jorge y su muchachita Saludos para Jorge y su tamalito En el aplauso mis amigos en el aplauso En el aplauso y el aplauso y el aplauso Vamos a complacer con más de la música Ahí a los amigos que están disfrutando con nosotros A todos los jóvenes señoritas Bailando en la pista felicidades amigos Vamos a seguir complaciendo Ahí nos solicita Tierra Mala Los amigos de Río Hondo nos solicitan ¿Cómo se llama la canción primo? ¿Cómo se llama la canción? Hierba Mala Ah ok Hierba Mala Ah ya se fueron los vendedores Ya se fueron aquellos que venden hierba Vamos a complacer entonces con todo gusto Vamos a complacer a los amigos que nos solicitan sus canciones Con muchísimo gusto señores Para eso vinimos Para eso estamos Para que disfruten De ese gran concierto Que presenta los señores de la junta directiva Y nosotros muy agradecidos con ellos Gracias por esa invitación Recuerden para el día de mañana Seremos allá en Suizalic primero Allá en San Pedro Jocopila Santa Cruz del Quiché Y pasado mañana Seremos con los amigos de Sanxan Santa Lucía La Reforma El 17, el 18 Ahí seremos en Loma Alta, San Juan Secretario Pérez Me parece que tenemos palabras Ok La canción que viene la chica o casacas Saber, saber, saber Pero la chica está presenta aquí en Río Hondo Saber, chica, pero me gusta La chica o con la otra, la tercera, la cuarta Pero no siente que la cuarta va para mi gente Te la saben, quiero todo Música que suene la orquesta Nuestra Ojuinac A Don Paloma Digo, Palomita Blanca A la Camioneta Azul A la Roja Nuestro Quiero ver Pío Bate Que suene la orquesta Porque también Se va a lesionar Lo nuestro Autóctono Porque la orquesta es lo nuestro Aguinac Aguinac A Pío Bate Porque se va a comer Aguinac Agüetaque Con la chica Ahora que está Chukindachi Porque mi amor me abandonó Un TikTok para todos La estamos aquí Quiero que te bajen Te bajen Te bajen Buscar lo que ya te gusta Ahora Abuelo Siguiente Como sea Porque la tercera La cuarta Era para vos La tercera Yo lo suelto Cuatro Adelante Vívate Bien Este va para mi gente Va Me agarro la su hija A ver Ato Ata Ata Saludos Saludos para Don Aurelio Torres A los amigos de la Junta Directiva Saludos a Don Aurelio Saludos al gallo chino Saludos a mi amiga Chelli Chelli Saludos a Don Aurelio 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 Para Santiago Aláñez, hasta allá en Estados Unidos, para Santiago Aláñez, a todos, a los primos Aláñez, allá en Estados Unidos, a los amigos de Cali, a los amigos de Cali, a los amigos de Cali. A la sierra, a mi amigo Lucio, a Lucio, a mi amigo Baudilio, a toda su familia, a su esposa, un saludo por ahí. Ya te vas de mi cariño, me alcanzan a mis pobrezas. No soltando el destino, traidor, decirme que me ha ganado nada, me ha ganado tus caricias, me iré en tus bolsadantes. No necesito tus mentiras, mi amor, yo siempre creí, Fernández. No necesito tus mentiras, me muero de tristeza, me matan sentimientos. Te recuerdo lo que me queda de ti, muy lejos, no arrastra el viento. Si te vas que sea pa' siempre, ya no quiero que regreses, porque tierra es muy mala, mi amor, ahí ni la hierba crece. ¡Vaya compañerito Jorge! ¡Mi chachita! Música Saludos a mi amigo Jorge Ya está invitado para la caminata de los encuentros a Tecpan Música Música Y mis amigos de Producción Estorres Un amigo Genaro Y su juguete Su helicóptero Música 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 Sus habitantes brinden homenaje a su patrón de escritorio campeonato Música Que lo celebre el segundo viernes Música 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 No le digas a nadie que me amas en la vida Guardes el secreto para el bien de los dos Pero sepa la gente que un amor fracasado Pero sepa la gente que lloramos los dos ¡Gallo Chino! ¡Gallo Chino! ¡Gallo Chino! En la capital Estamos saludando en esta noche muy especial Continuamos a la música A seguir bailando La vía sigue La alegría continúa por acá Nos vamos con el Tik Tok entonces De parte de Don Aurelio A toda la familia Complaciando Don Aurelio Que nos han solicitado ese tema A los amigos que están disfrutando con nosotros en esta noche Noche de alegría señores Totalmente inmortal Gracias por invitarnos ¡Vamos con esto! Maestros, complaciendo Saludos a la familia A la familia Ordóñez Hasta allá en Pazcamanga Al famoso Tijera Saludos Vamos con este tema Una canción muy solicitada Con éxito de Unión Santedrana Para ustedes, amigos Para todos nuestros amigos El Huehuetenango Toto Nica Pan Quetzaltenango El Piché Y para toda nuestra querida Patria Guatemala ¡Vamos con este tema! ¡Vamos con este tema! ¡Vamos con este tema! ¡Vamos con este tema! Porque mi amor me abató Se fue muy lejos de mi corazón Ya nunca, nunca volverás Y su recuerdo Y su recuerdo me dejó ¡Vamos con este tema! Y su recuerdo ¡Vamos con este tema! 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 Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Se mueven todos, ayer se puede quedar sentado Se mueven todos, ayer se puede quedar sentado En tu canazo, en tu canazo, a todo el mundo este baile es contagiado Y ahora todos dicen así, 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 así Bailemos con el tuca, bailemos con el aso Bailemos con el tuca, bailemos con el aso Bailemos con el tuca, yo te ayudo a tu carazo La chora, la chora, la chora, la chora Ahí, 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 por ahí No paré, no paré, no paré Así se va la chora, una vueltecita chora No paré de historias de una famosa persona Toma la conoce con el ángulo de chora Todo la conoce con el ángulo de chora Son maneras de inseguro, se te acercan en ella Y ahora va a bailar si se compran la botella Y ahora va a bailar si se compran la botella Y arranca la banda con la primera canción Y la chora, la regla, la hosta, el bailador Y la chora, la regla, la hosta, el bailador La gente la miran y la empiezan a gritar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar La chora, la chora, la chora, la chora Ahí está la chora Ahí está la chora Ahí, 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 ahora ahí No paré, no paré, no paré El choro, el choro, el choro, el choro, el choro Eh, 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 eh Y ahora llegó la chora, la chora, la chora Y la chica se ve muy sexy, y la chica se ve muy rica, y la chica se ve muy suave. Y la chica se ve muy sexy, y la chica se ve muy rica, 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 y la chica Música Una chica sube de rico, otra chica sube de suave, ese chico es un chico rico. Una chica sube de sexy, una chica sube de rico, otra chica sube de suave, esa 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 chica sube de suave, ¡Cobrale, cobrale! ¡Vamos chicas, valleros! ¡Nos vamos al descanso! ¡Nos vamos al descanso en esta noche! Saludos ahí para toda la familia A todas las familias que hoy nos acompañan A todos los amigos que nos visualizan a través de De Producciones Torres a través de TV Palín A nuestro amigo Palín Ahí está Palín, qué buenísima onda, compadito Recuerdos allá en Chaperico Primero adiós para el próximo año, el mes de diciembre Allá estaremos Saludos entonces allá a los amigos que nos acompañan Bienvenidos y bienvenidas a esta noche muy especial Adelante, Richard Bueno, aprovechamos el espacio a saludar A los buenos amigos, saludos A los buenos amigos desde Cabricán, Quetzaltenango Para Carlos Uy, para Rosa Saludamos entonces Ahí para Rosa Vázquez Dice por acá, me parece un placer Con dos canciones, Mix Caminantes Linda Marquez, Linda Marquez, que estaremos esperando para 13 de noviembre 2022 Allá, todos los buenos amigos desde Cabricán Estamos saludando en esta oportunidad Saludos también para Ana Sontay de Tierra Blanca Vamos a hacer algo, también se reporta por acá Vamos a ver, de Carlos Arito para Nelson Alexander Wesch, Pelicón También para Carlos Mejilla Desde Barberena Santa Rosa San amigo Pedro Ramírez El famoso Pica Más Allá en la capital Saludos para la consentida Ode Ishmael Para Jorge Diego de León Para Manuel Pérez Octubio Vicente Alfredo Barrera Milamores Amando Ordóñez Lucía Alieta Ambrosio Ashok Torres Diego Kiech Ángela Mantanico Allá en Estados Unidos Para Andy Torres Benito Sarat Sergio Peck Saludos a todos los buenos amigos Ahora viene Amigo Eric con ustedes Ok, buenas noches amigos Y nosotros seguimos compartiendo con todos ustedes Para esta noche súper especial Por ahí En lo que los maestros van al descanso Un breve, pero muy breve descanso Porque ya estamos a la antesala Del final de este concierto Y la estamos gozando muy bien Por ahí todos bailando Todos disfrutando De esta gran fiesta De esta gran alegría Que hoy estamos compartiendo precisamente Con todos ustedes Desde esta bella aldea La aldea de Río Hondo Que anda con todo el ambiente Con toda la actitud Desde que empezó el concierto De hecho ya nos acompañan Por ahí A toda la gente que hoy está con nosotros Qué buen ambiente El que tiene hoy la aldea Río Hondo Y definitivamente Qué buena música La que estamos compartiendo A nuestros grandes amigos Quienes nos visualizan Por ahí sabemos que Algunos Están descansando A los que trabajan En todo el día A esta hora Ya están Descansando Por ahí Bailando también Junto a su esposa Junto a su novia A su novio Y si no tiene pareja Pues no es triste Porque ahí está la escoba Aunque sea con la escoba Usted póngase a bailar Y a disfrutar Ya estando En el En la antesala Precisamente Ya del último set Mientras los maestros Están descansando Saludos a los grandes amigos En Unión Americana Quiero tomarme este espacio especial Para por ahí Saludarle A los grandes amigos Quienes nos escriben A través de la transmisión Completamente en vivo Quienes por ahí Nos dejan Su me gusta Su me encanta Su comentario Precisamente Por ahí Hasta su sugerencia musical Para esta noche Super especial Previo A los saludos Quiero Darle lectura A los nombres De nuestros buenos amigos Patrocinadores Radicados en Unión Americana Radicados allá En Nueva York También Y en los diferentes Estados de Unión Americana Saludos muy especiales Al buen amigo Osvaldo Tarash Calel También A Héctor Ronaldo Herrera Calel El saludo cordial Para él Para Rodolfo Calel Argueta Para Juan Artemio Calel Argueta Wilmer Eliseo Ladio Calel Y el buen amigo Marcos Argueta Ellos son Nuestros patrocinadores Y también patrocinadores Precisamente De la marimba Y orquesta Y orquesta Unión San Pedrana Que hoy compartiendo De la buena música Del buen ambiente De los muchachones Pues definitivamente Nos ponen a bailar Por ahí A los colaboradores Saludos para A Abdiel Herrera Pérez A Rosaura Tarash Argueta Ellos Ellos Se radican Precisamente En la Unión Americana Allá por Nueva York Allá se encuentran Y al saludo A los grandes amigos Organizadores De manera local Quienes hoy Comparten con nosotros Quienes hoy Están Por acá Acompañándome En escenario Durante Todo el concierto Muchísimas gracias Por ahí también Estaremos compartiendo Con los buenos amigos De Patulup En su debido momento Para la fecha Veinticinco de enero Por ahí estaremos También compartiendo Con todos ustedes Por ahí saludamos A La señora Carmen Calela Argueta Que por ahí ya no Tuve yo la oportunidad De De ver su intervención Andábamos nosotros Por allá Cenando Y ahí anda Ocupa Oye si Superocupa Pero por ahí sabemos Que está escuchando Nuestro audio Saluditos Para Carmen Calel Buenas noches También A los grandes amigos Quienes hoy Me acompañan A don Héctor Herrera A don Aurelio Torres Que hoy nos acompañan Por acá Todos disfrutando De esta buena fiesta Muy bien Lo vamos a hacer En el espacio Mientras nosotros Vamos a Tomarnos por acá Un tiempito En lo que ellos También Dan sus impresiones Precisamente El saludo Correa para todos ustedes Y al regreso Para darles Los saludos Correspondientes A cada uno De ustedes Quienes nos escriben En esta maravillosa noche Muy bien Don Héctor Asómese para acá Porque vamos a enviar Los saludos correspondientes Bienvenido Don Héctor Gracias profe Y a Producciones Torres Que ahí Aguantando el sueño Con los cigarritos Y todo Que tal si No tengo que contarle Ya lo conté Pero son cigarros Que lo están viendo Que no están fumando Solo están viendo Que los demás Está bien Aquí estamos Aquí Agradecidos A los amigos Osvaldo Tarash Calel Héctor Ronaldo Herrera Calel Rodolfo Calel Argueta Juan Artemio Calel Argueta Y Wilmer Y Wilmer Eliseo Lario Marcos Argueta Sanic Patrocinador De Producciones Palin TV Y colaboradores Abdiel Herrera Pérez Y Rosaura Tarash Argueta Desde ya Estamos enviando Un saludo A un amigo Recién llegado De Los Estados Unidos Que Más le decimos Con Con cariño Le decimos Calaca Carlos Calaca Le decimos Con orgullo Si está por ahí Pues le estamos Escuchando Que sea Bienvenido En Guatemala Hoy Viene Una bella Dama A ver De qué país Lo trae O este Del país De Guatemala Cuando está Allá Nos saluda Ahorita Ya Ando aquí En Guatemala Ya nos saluda Porque ya Ya no escucha Saludos A todos los amigos Y saludamos A los amigos De allá Del guarda Maravilla Y Santo Salvador Y también Vamos a enviarle Un saludo Al Amigo Del fino Seguidor De la San Pedrana Yo creo que nos está Escuchando Nos pidieron los saludos Sus hermanos Para que hay que saludar A los hermanos Se les olvidó Uno Eso lo solicitó Maravilla Ya que nos está viendo A todo color Así de que Gracias por la Participación Y de ahí Saludos A los amigos De Pachmaramac Yo vi que ya Están presentes Aunque les costó Llegar por acá Pero ya están presentes Los amigos De Pachmaramac Aldea Patelup Es un paraje Pero ya están presentes Por acá El amigo Julio Y otro amigo Que lo veo Por ahí Y a los amigos De Chocanuleu De Cienaguías De Pueblo Viejo No No vamos a hablar Los amigos De De aquí De Pasiguán De aquí De Río Hondo De Pacruz Así de que Disfruten los señores Esto solo se disfruta Una vez al año Al amigo Dunglas Saludo a su papá Don Don Miguel Conocido como El pescador Donde se consigue Los pescados Más pequeño Más grande Cuando lo quieran Visitar pues Y vive en un lugar El rincón Pero el lugar Donde Hay que disfrutar Cuando hay que comer No lo ha visto Pío De verdad Aquí un Vendedor de pescado Aquí en este barranco Pero pescadones Que no No te estoy diciendo Cazaca No son grandes Hay de Libra Baxi Dunglas Decirle que Para que no estoy mintiendo Hay de Libra Dos Libra Menos pescados Así de que Valga mi Valga mi propaganda Pero no estoy cobrando gratis Así de que Gracias a los muchachos Que se encuentran Allá en Nueva York Gracias por la participación Y gracias por la confianza De venirlos a representar aquí Somos una sociedad De comerciantes Agricultores Y copalero Y transportistas De Aldea Patelup Pero también Como nosotros Nos gusta recibir órdenes Cuando nos mandan En cualquier lado Ahí estamos Así de que Disfruten de la fiesta Y la fiesta Se hizo para ustedes Y se hizo para nosotros Que lo gocen De lo mejor Ya que están en vida Porque ya muerto No me gusta Que me bailen Hay muchos Que ya muertos Lo bailan Pero yo Mejor bailo en vida Y no muerto Porque ya no Mejor me mueven En la caja Ya no quiero moverme Mi compañero Aureliano Yo miro que ya Está viendo Dos que cuatro Cuántas personas Que están por aquí En Río Hondo Todavía Hay un montonón Voy a decir Que ya no veo mucho Bueno Amigo Aureliano Les dejo los micrófonos Y saludos Para todos los amigos Que nos están visualizando A todos los hijos Que están En Guatemala En Quesaltenango Y los que están En Oriente No menciono los nombres Porque Para qué mencionar Ya no es Ni me acuerdo De los nombres Saludos para ustedes Yo sé que nos están visualizando Que lo pasen De lo mejor Que Dios los bendice Que la señora María Concepción de María Que dé las bendiciones Para ustedes Y al que está En Nueva York A todos los patrocinadores Concepción de María Cuídelos También nosotros Que estamos por acá Cuídanos también Porque Nadie se puede cuidar Solo Que dice mi amigo Moisés Hoy si ya Ya dio efecto Las coronitas Que nos cuentan Cómo ve la feria Aquí en Río Hondo Gracias por acompañarnos Somos parte de la sociedad Pero Gracias por acompañarnos No sé si voy a dejar Los micrófonos Al 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 coordinador O al presidente ¿Qué ordena Mi capitán? Pues Señor Moisés Le dejamos Para que usted De la bienvenida Dijo un cuate Pero ya va terminando Esas son palabras De agradecimiento Cuando termino Muy bien Buenas noches A todos De esta comodidad De aldea Por viejo Malcatancito Río Hondo Perdón La verdad que no soy de aquí Soy de allá Más de allá Para acá Señores ¿Qué puedo decir? Felicitaciones Por la fiesta Por traer Este grupo La unión sanperiana Miro a los maestros Ahí muy contentos La verdad que practicando Del son nacional ¿De acuerdo señores? Bueno Yo tengo listado De los De este evento Solo quiero Felicitaciones A los jóvenes Que están luchando Por hacer Este evento Por traer Ese grupo Unión sanperiana Ese grupo De verdad Que están echando Ganas Felicitaciones Joven El grupo Siguen para adelante Augusto Bante Dale todo Para adelante Te seguimos Apoyando Queremos Que vas a llegar Allá en Patulú Esperamos Que vas a llegar Pero llegamos Cuando vas a llegar Llega con tu grupo Grupo total Porque en verdad Que nos admiramos De tu grupo Como nacional Y internacional Y internacional Hemos visto En producciones Torres Que hemos visto En otros escenarios Que has estado Te felicitamos Augusto Bueno señores ¿Qué les puedo decir En esta noche? Yo sé que lo que Quiere usted Es música Les quiero felicitar A todos A los jóvenes Que han luchado Por traer Este grupo Aquí En Pueblo Viejo Malgatacito Nosotros hemos venido A apoyarlos Y la verdad Que tenemos Mucho anhelo Y que sigan Adelante Solo quiero Pedirle una cosa Los hermanos Mexicanos Vicente Fernández Murió Y nadie Gritó Era un grito Para los que Aman A Vicente Fernández Ok Mi tío Coyote Paz Descanse Le dejo Al señor Que Muy bien Ya se vio Mi amigo Chente Pero Ahí estamos Todos A rescate Los que saben Del canto De mi amigo Chente Que paz Descanse Hoy Que estamos Acá Pueden Los micrófonos De La unión Sopedrana Pío Bate Yo vio De este hombre Muy sencillo Si Puedes Ver Ahí Los Mexicanos No llega A la Comerción De mi Tío Chente Si Puedes Marcar Es Grande La Historia Pero Pío Bate Lo tiene La Historia Hasta Acá Lo tiene Desde Aquí Río Hondo Y Mucho Más Para Que Yo Escuché Que Bate Vino Del Trébol De la Zona 8 La 18 Y Luego Vino De Ay 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 De Villanueva De Villanueva Que vino Por acá Y Un contrato Que ni el cuaderno No lo aguanta Les quiero Decir Que Pío Bate El día 26 de Enero Del año 2023 El concierto Patulup Está un hecho Con tu persona La Sanpedrana Va a estar El día 25 de Enero Dos Me Me Chispotee Patrón El día 26 de Enero Va a estar La Sanpedrana Allá En el escenario Allá De Patulup Monsenango Pide Bate Todo Está hecho El contrato Y Aliga Augusto Bate Que me Aparte El día 26 Donde Va a estar La Sanpedrana Porque Es Un Orquesta Que Vive su Antaña El día De hoy Que lo Tiene Y que Lo haga Porque El que Tiene El que No va a Tener Mañana No lo Cuente Por eso Aquí estamos Aquí Con ustedes Señores De Río Hondo Venimos A apoyarlo A ustedes No porque Venimos A hacer Ilusiones No No venimos A ganar Poderes No quiero Al hacer La política Para llegar A un Alcalde Municipal Sino Que quiero Ganar Gente Para el Desarrollo Para la Fiesta Comunitaria Como ustedes Acá Únicamente Necesitamos Acá El orden Usted Toman Todo El orden Que usted No sabe Tomar Mejor no Le toman La botella Porque Usted No puede Hacerlo Social Porque Un rato Otro Para ese Nuestros Amigos No creo Que mañana Usted Se está Yendo Condocida Por otras Entidades Sencillo Si no Puede Tomar Me lo tome La botella Si usted Puede Tomar Este Dos Tres Y Jalisco Para su Casa Y nada Más Para mañana Arra Que te Barre Mi compa Es de los Pichos Mexicanos Ándale Pues Aquí Estamos Aquí Con pie Bate Y pie Bate Pues ¿Cuánto Falta Para que Arrancamos? Oh Tengo Cinco Minutos Para Decirle Algo Muchas Cosas Hoy Ustedes Están Aquí Felicitaciones Río Hondo Hora y media Está aquí En la San Pedrana Y luego Se arranca Para Yo sé Lo que Tiene que Tenga Ustedes Allá Para su Tierra Nueva Para su Tierra De nuevo Para amenizar La Orquesta De San Pedrano Es una Persona Grande Para mí Porque yo Lo respeto Es humilde Ese Hombre Y Ni Se Está Luziendo Con Grande Las Botas Que Ando Con Mi Charme Ando Con El Tío Chente Nombre Si Aquel Es Normal Como Nosotros Mismos Ahora Que Presente Su Presentación A rato Sentimental La Orquesta Pregunten Y Él Va A amenizar Hoy Vamos A dirigir Los Saludos Para Todos Los Amigos Allá Aquellos Que Todavía Todos Están Visualizando Que Dios La Bendiga Guatemala Como Dijo Mi Tía Que Dios Bendiga Guatemala Y Usted Se Cuida Pongo Su Mascarilla Y Si No Que Le Lleva El Diablo No Más Que Aquí Vamos A Cuidarnos Y Luego Profesor Ya Está Pensando Porque Está Muy Al Rescate Porque Cuando Mira 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 Está Aquí Yo Le Respeto Maestro Y Que Cuente Usted Para Este Machinumbe Está Acá El Río Hondo Yo Sé Que Usted He Viajado Muchos Grandes Lugares Como No Dijimos Que San Isabel Cuando Reflete De Gente Cuando No Aquí Ya No Se Puede Entrar Hombre Cuando Bate Te Mandaste Mucho Con Todo Respeto Porque Tuviste Mucha Gente Cuando Tuve Ya San Isabel Cuando Yo Dije Estaba La Otra Y Cuando Dije Para Entrar Augusto Bate Cuando Estamos Buscando Parece Como Que Llegó San Pedro Para Para Contratar La Segur El Contrato Para Que Se Viniera Aquí Río Hondo Contra Mi Amigo Coordinador Y El Amigo Que Él Busca Todo Como Santa Isabel Cuando Dijeron Y Bate Agusten Para Tomar Un Tocito De Café Cuando Dijeron Parece Que Llegó San Pedro Pero Igual Gracias Porque Usted Tiene Gente Maestro Profe Se Salud Corral Para Todos Hispanos Y Cuando Están Marcando El Cronómetro Y Te lo Dice La Hora Y Cuánto Falta Dos Minutos Para Llegar Arranquen Muy Bien Amigos Nosotros Seguimos Transmitiendo Completamente Saludos A nuestros Grandes Amigos Camarógrafos Andan Contento Los Muchachos Refaccionando Merecido Definitivamente Por ahí A mi Amigo Ginaro Antonio Y el Famoso Chino La Conocen Por ahí Los Fans Ahí El Saludo Cordial Por acá Tengo Una Información Muy Interesante Que Nos Hacen Llegar Dice Los Grandes Amigos De Malá Por ahí Dice El Día Sábado 18 De Diciembre Tendrán Ellos Una Inauguración Del Salón Comunal Por ahí Eso es Lo que Ellos Nos Informan Precisamente Y Lo Más Importante Por ahí Me preguntaban Si va Haber Baile O No Va Haber Baile Definitivamente Va Haber Baile Para La Fecha 18 De Diciembre Y Es Precisamente Este Sábado Si No Estamos Por ahí Baile Social A partir De Las Siete De La Noche Por ahí Llegará Una Disco Sorpresa Para La Inauguración Precisamente De Este Salón La Actividad Pues Obviamente Se va A estrenar Este Salón Ahí Mismo Hacer Ese Baile A partir De Las Siete De La Noche Invitan Los Grandes Amigos De Malá Por ahí Están Acompañándonos Por donde Están Por ahí Los Saludamos Muy buenas noches Grandes Amigos Que gusto Enorme Saludarles Por ahí A ver Si vamos Y alcanzamos Baile Para el día Sábado No alcanzamos Andamos Con la agenda Ocupada Vamos a ver Ahí Vamos a ver La agenda Precisamente Como estamos Por ahí Si no Llegamos A bailar Un rato Aunque Sea Un ratito A ver Si hallamos Pareja Por ahí El saludo Cordial Para todos Ustedes Para esta noche Super especial Ya solo un par De minutitos Tenemos Por ahí Ya hay nuestra Última intervención De esta noche Porque El concierto Termina a las Once Si no estamos mal Maestro Once Sería Muy bien A las once Y quiero aprovechar Este pequeño espacio Para De verdad De todo corazón Agradecer Y felicitar A los grandes amigos Organizadores De esta gran fiesta El traer Hoy en la Marimba Y Orquesta Unión San Pedrana Bajo las direcciones Del maestro Fío Aten También Gracias Maestros De verdad Por amenizar Esta fiesta Definitivamente Muy contentos Disfrutamos De este baile Disfrutamos Definitivamente De esta gran fiesta El saludo Entonces Y agradecimiento Al señor Oswaldo Tarash Kalele Hector Ronaldo Herrera Kalele El buen amigo Rodolfo Kalele Argueta Juan Artemio Kalele Argueta Y el buen amigo Wilmer Eliseo Larios Kalele Y el señor Marcos Arragueta Radicamos 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 en la Unión Americana El saludo Y el agradecimiento También Para los colaboradores Abriel Herrera Pérez Y Rosaura Tarash Argueta Radicamos En Nueva York Allá en la Unión Americana El saludo El saludo cordial Para ellos Y también Queremos agradecer Y felicitar A la señora Carmen Kalel Argueta Que es una también De las personas Que precisamente Puso su esfuerzo Todo su tiempo Para que este Gran concierto Para que esta gran fiesta Se diera precisamente En este bello lugar Felicidades A doña Carmen Allá en la tienda Muy ocupada La verdad Ocupadísima Definitivamente A los grandes amigos Que precisamente Hoy nos acompañaron A don Héctor Precisamente en esta noche A don Aurelio Torres Muchas gracias Por acompañarme Esta noche Un gusto enorme Poder compartir escenario Con todos ustedes Gracias Definitivamente A esta mía aldea Un gusto enorme Haber compartido A través de Producciones Torres Nuestros grandes amigos Quienes lo visualizan Gracias por estar Con nosotros El día de mañana También tendremos En transmisión Pendientes por ahí También tendremos Más fiesta Y más de la buena música Por supuesto Gracias entonces Un gusto enorme Haber compartido escenario Con todos ustedes Gracias también A nombre de Producciones Torres Al maestro Fío Mate Muchísimas gracias A los grandes amigos A don Héctor Precisamente A don Aurelio Muchísimas gracias Por haberme Acompañado Y sigamos Disfrutando ya De esta última hora De concierto Y de buena música Vamos a buscar Pareja Por ahí Saludaban a las cocineras Y ya nos acompañan Por acá A Araceli Si no estamos mal Por ahí Gracias también Por las atenciones Que siempre estuvo Al pendiente De nosotros Y también De la Marín Borquesta Unión San Pedrano Un gusto enorme Poder compartir Con todos ustedes Vamos a hacer En el espacio En el espacio Y en los últimos Saludos Previo Al último set De los muchachones De la Unión San Pedrano Gracias profesor Edding Solo rapidito Un saludo Para el amigo Calaca Que hoy Los invita El 10 de mayo Con el equipo FC de Choquí Donde va a estar Amenizando Unión San Pedrano Ahí va el 10 de mayo El día de las Madrecitas Y para terminar Morena La causa Fuiste Para saludar A los patrocinadores Allá en Nueva York Trabajando Pero Viendo todavía La música A estas horas Así de que Maestros Adelante Una vez ahorita Arránquelo Su set musical Y luego Saludando Para toda nuestra gente Saludos A todos Amigos Y que Dios Me la cuide Y cuídese Todos Desde el día 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 Y Proceder Desde el día Desde el día Hasta el día Desde el día Desde el día Desde el día 23 Chao Chao Conociendo A mi amigo Manuel Otulio Vicente De allá En Estados Unidos Este va El homenaje A los Gilberto Vicente Chum El de la vida Tierra De San Vicente Conociendo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El recorrido bailó homenaje a Don Gilberto Vicente Chum Que falleció el 24 de diciembre En el año 2013 Fue fundador de Gran Juego El recorrido sin tasa caballo Fue incomparable en su aldeña Techo en Puerta San Vicente Buenavá Don Gilberto Vicente Chum Tengo muchos grandes recuerdos Todos sus hijos y sus nietos Hoy lo recuerda con gran dolor Don Manuel Otulio Vicente Siempre se recuerda de su padre Hoy le dedican este corrido La San Pedrana le encanta hoy ¡Gracias! 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 Llorando Porque ahora Me desprecias Que triste es mi vida Porque estoy sin tu cariño Porque tú me abandonaste Porque tú me abandonaste Para olvidarme de ti Yo estaré lejos de ti Hey cantina, hey cantina Yo estaré lejos de ti Olvidando de las sopas del tú Yo estaré lejos de ti Hey cantina, hey cantina Yo estaré lejos de ti Olvidando de las sopas del tú Oh 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 Música Con el alma en pedazos me decido a perderte Música Con el alma maldita ya mi vida cambió Música No me importa que llore, no me importa mi amor Música No le digas a nadie lo que fuimos tú y yo Música No le digas a nadie que me amas en la vida Música Que no sepa la gente que el amor fracasado Música Que no sepa la gente que lloramos los dos Música 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 Adiós guachoche Y el antorque Música Y el antorque Música Música Ya me voy fracasado Arrastrando el dolor Música 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 Que no sepa la gente que el amor fracasado Música Que no sepa la gente que lloramos los dos Música 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 Bueno, por acá hemos complacido Saludos ahí a don Aurelio Nos ha solicitado Morena La causa Fuistes Con todo gusto vamos complaciendo Música 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 26 de enero Para el año 2023 Estaremos Con nuestro amigo Aurelio Así que por ahí todos invitados entonces Vamos complaciendo ahí entonces Correcto Tú lo sabes Tú lo sabes Ya lo ha firmado Pío Bate Aquí a gusto 26 de enero 2023 Plaza de Pedrana Allá en el concierto Todos los de Pachmanamac Está bien zapateando La zapateada Nosotros más que estamos aquí Haciendo un poco los micrófonos de la San Pedrana A nivel nacional y internacional Para todos los amigos Luego Pío Bate Pío Bate Pío Bate Que suene la tecla Morena 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 Pampado Música 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 Adiós mi bella Música 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 Mi suelta ingrata, mala era cuando penas Aunque esa pasión me mata Yo nunca te voy a olvidar Mañana se va tu prieto, tu puñetito ya se va Véndole su despedida, a ver si volverás Véndole su despedida, a ver si volverás Vendole su despedida, a ver si volverás Véndole su despedida, a ver si volverás Véndole su despedida Tu prietito ya se va No leo un abrazo siquiera Saberé si volverás Mañana que no te quiere, yo no sé qué voy a hacer No más suspiro y suspiro Llorando por tu querer Malaya mi suelta ingrata, malaya tantos penas Aunque esa pasión me mata Yo nunca te voy a olvidar Mañana te va tu prieto, tu puñetito ya se va Véndole su despedida, a ver si volverás Música Y con este frío se toco un vaso de alcohol Buenos saludos a la famosa hamburguesa Música A todas las familias Torres A todas las familias Torres A todas las familias Torres A la junta directiva Música 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 Hay música para todos ustedes Bueno así que por ahí nos han solicitado entonces Algo de merengue En esa hora muy especial también así que Esta noche para disfrutar las damas y caballeros Así que todo el mundo a bailar Gracias por acompañarnos Muy contento de estar con ustedes Música 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 La bonita regreza de la casaca Hasta las 15, hasta las 15 La hamburguesa, la hamburguesa Estanga, no quiero tocar 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 Y tenga, y tenga, que linda, que tú te ves, cuando te mueres, que rico es, en la playa, o en la casa, esa tanguita, a mí me mata Y tenga, y tenga, y tenga, y tenga, yo quiero te ves Y tenga, y tenga, y tenga, y tenga, y tenga, y tenga, yo quiero te ves Y el casino vamos Y el casino vamos Dale la tanguita roja 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 ¡Fuelos fríos! ¡Qué aguas! ¡Qué ras! ¡Qué bol! ¡Qué bol! ¡Qué policía! ¡Qué psío! ¡Qué bol! ¡Qué chica! ¡La en la tanguita loca! ¡La en la tanguita loca! ¡La en la tanguita loca! ¡Mi gente! ¿Y dónde está la gente que está bailando? Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Arriba, arriba, arriba la mano, arriba, 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 arriba la mano, arriba Sigue la piante, senores, meñando la cintura, meñando la cintura, u a u Chó, 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 chó Suéltala, suéltala, porque ya viene la policía Suéltame, estas mujeres, me tiene loco, no sé qué hacer, me vuelve loco, de aquí pa' allá, de allá pa' acá En donde quiera, si no aparece, en la cantenara, no hay que pelear, ay suéltame, voy a llamar, la policía Suéltame, 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 Pourquoi? Ay, que le tinha gustado, no, 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 ay que te votre que Dios estén around, no Ay, que lehadiste, no, no, la diferencia, no, 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 no No te lleva a popped ? A ti te gusta que Dios estén around, no, 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 no Suéltame Suéltame Me tiene loco Y no me dejas Y descansar Ven a bailar Y a divertirme Con mis amigos No sé qué hacer Suéltame Suéltame Voy a llamar La policía Aló Poli Poli Ay le gusta Ay le gusta Que te gusta Que te venga no marao Ay le gusta Que te venga no marao Marao Mara marao A Rao Suéltame 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 Alegría 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 Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano como se la vete Sa, 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 ya tu sa, ya tu sa Sa, 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 ya tu sa, ya tu sa Mi gente Gracias mi gente, gracias Gracias, everybody soy yo Bueno vamos a conocer ahí a la junta directiva Nos han pedido música de ritmo de 6x8 Con gusto nos vamos a conocer A toda la familia Torres Gracias por invitarnos familia, muchas gracias Todo el orden señores, todo el orden Todo aquel que ha ido haciendo otras instituciones Ya no es de la patria encima Todo aquel que empezaba a tomar el antropo Toma todo el orden Ya vio a la patria y luego Ya no quedaba a cenar y se le preguntó Países y voces hasta parar en dos de la terriba ¿Entiendes? Mordos Tu vas a tener la patria y luego Ya vete ¡Suscríbete! 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 Pero por acá seguimos en la música en esta noche Queremos saludar a todas las personas Que por acá nos acompañan A lesbitar la música De Unión San Pedrano Continuamos Vamos a complacer entonces Ahí a los amigos A todas las parejas de la pista Vamos con esto Saludos amigo Carlos A María Elena yo vine a ver Y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido Porque te adoro linda mujer Ella me dijo que sentaré Ya te soñaba mi corazón Si por las noches tú me esperabas Porque has tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo le he entregado a mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y esa con ella es mi ilusión María, María, María Elena María, María, linda Morena Marí María, María Elena, Marí María, linda morena Marí María, María Elena, Marí María, linda morena Mi amigo Jorge, saludos a su muchachita ¿Tú tan malito? Saludos para Oscar Poncio, de la ciudad capital Ah, Coquita, tu malísima onda Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tiene tu son Mira mi brazo, linda morena, disfrutaremos de nuestro amor Si por la noche tú me soñabas, yo ya deseaba darte mi amor Yo me retiro con mi morena, que con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la haré Marí María, María Elena, Marí María, linda morena Marí María, María Elena, Marí María, linda morena Marí María, María Elena, Marí María, linda morena Arriba, 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 arriba el ambiente Río Hondo, malaguetantito Gracias por invitarnos amigos A seguir bailando Porque casi nos vamos, ya casi nos vamos Ya te fuiste y ven, llegaste sin el calor de tu amor Me has dejado solo y triste, tan margaste sin ilusión Ya te fuiste y va, ya siempre se le dice que no volverás Solo te darás recuerdos de lo que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Ya frecí el cielo, la luna, no te pude convencer Ya te haré Potato, ya siempre se le dice que no volverás Ya te fuiste, ya siempre se le dice que no te statement Ya te fuiste, ya siempre se dejen Ya te fuiste, me dejaste solo Ya te fuiste para siempre Y sé que no volverás Solo quedará el recuerdo ¿Y cuántos quieren estar conmigo esta noche? Venga Ya te fuiste No te pude detener Ya fui así el cielo y la luna Vamos a cantar, vamos a cantar mis amigos Diciendo ya te fuiste Ya te fuiste No te pude detener Ya quedé No te pude detener Gracias Gracias No me importa lo que de mí se diga Viva su vida que yo vivo la mía Si me dudan Ok mis amigos Y ahora vamos a bailar Con eso que dice Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Venga Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Venga Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Ándale muchacho Esta muchachita Se ve que se muere por bailar Ándale vaquero Saca la gordita Hasta di que se va a enamorar Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Las saboreñas y guatemaltecas Tienen un buen ritmo en su bailar La chicanita y la puertorriqueña No se me pueden quedar atrás Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Venga Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, 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 báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Dame la colía que fuera también la soledad Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Y vamos a bailar todo el mundo Con música de unión ¿Para qué me haces llorar? Quiero ver como te quiero ¿Para qué me haces sufrir? Que no ves que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado Ni menos de dolor Ni nunca, nunca, nunca había tomado Ni menos por un amor ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Sabes tú muy bien Que no te sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de mí Y que sepa que yo tomé Y que hoy me emborraché Por ti Si yo nunca, nunca había llorado Ni menos de dolor Ni nunca, nunca, nunca había tomado Ni menos por un amor ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Sabes tú muy bien Que yo no te sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de mí Y que sepa que hoy que tomé Y que hoy me emborraché Bueno, seguimos con la alegría En esta hora de la noche Gracias a las parejitas Que están disfrutando Que están pasándosela bien Ahí en la pista de baile Vamos a continuar por acá Saludos a mi amigo Benito Sarat Allá en San Pablo Las Delicias Amigos de Proyecciones Explosivo Vamos 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 Ahí bien Ahí bien Y ahora va para mi paparito Julio Herrera Gente De la ciudad capital Vamos Julio Amigo Amigo Próvila Herrera Para bailar Para bailar Oh 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 ¿Qué es lo que está la vaca loca? Vamos Gracias Bueno ¿Qué es lo que está la vaca loca? ¿Qué es lo que está la vaca? Tanto Pica el que mata la vaca Y como aquel que le jala la vaca Tanto Pica el que mata la vaca Como aquel que le jala La vaca Salta 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 Esa Está aquí Y todos Están bailando Con la mano arriba Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano ¡Oh! ¡Eh! 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 La cinturita, la cinturita, y por todo, y por todo El que mete la vaca y coma, que no dejara la pasada en tópica Que mata la vaca y coma, que le jala la pasada en tópica Que mata la vaca y coma, que le jala la pasada en tópica ¡Vamos! Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Arriba, arriba, arriba la mano, arriba El que no levantó la mano porque no se había bañado ¡Ja, ja, ja! ¡Bacala! Saludos a mi amigo Oscar Poncio Saludos a Julio Herrera A Julio Saludos al famoso, orgulloso de ser pomosteco, saludos Desde mi mamacita vamos a bailar Con oños a Perana, con fuerza no estar Desde mi mamacita vamos a bailar Con oños a Perana, es fenomenal ¡Fenomenal! Muévelo muy sabroso y te gustará Muévelo muy sabroso y te gustará Si lo haces de dos vueltas se te hará sudar Sudar ¡Oh my God! ¡Presenta su poder! No, 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 no pares No, 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 no pares No, no, no No, no, no pares No, no, no Si te muevas cachando te relajarás, en un abismo de pasión te perderás Si te muevas cachando te relajarás, en un abismo de pasión te perderás Te perderás Con ese cuerpo hermoso me hace recordar, aquella noche linda que no te olvidar Con ese cuerpo hermoso me hace recordar, aquella noche linda que no te olvidar Olvidar No, 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 no pares, no, no, no 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 Y no pares de bailar mis amigos, no pares de bailar A seguir bailando Porque la fiesta continúa, no solo la última y nos despedimos, gracias Muchas gracias Muchas gracias Uy, ah Uy, ah Uy Uy Y los amigos, hermanitos Rolax, Rolax, Rolax y Portal Vamos Si tú me tocas Si yo te toco Si tú me tocas Si yo te toco Si yo te toco No me tocas no Toca, 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 toca Uy, ah, ah Póngate, póngate, póngate Si tú me tocás, si yo te toco No me toca, no Toca, 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 toca Si ya te toco Ahora vamos a bailar y a jugar al mismo tiempo Un baile sensacional que muchos están aprendiendo Se baila así Si tú me tocas, si yo te toco Si yo te toco, tú me tocas Si tú me tocas, tú me tocas Si yo te toco, tú me tocas No, 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 no. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, Eddie. Gracias. 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 Gracias.